Y fuera de las versiones oficiales que hasta la fecha que subo este video es la 12.8, existe también, Megamari, Touhou Soccer, Touhou Venia, Touhou Man, Cirnos Climber, la versión Touhou de Iwana Be The Guy. Y uff, muchas versiones, búscalas por en si anime para empezar. Los videos participativos. Uno ya debe tener en mente a la famosa canción Marisa Stoltapres y Usting de Yosis, la del Bad Apple, Cirnos Clash Mad, el video de Lasky de Reign con Marisa Kirisame o la D-Memory of Phantasm, siendo este último uno de los actuales videos pebe que lo confundieron con ser un anime oficial. Y los que no son videos pebe, encontrarás comedias como la Touhou M1 Grand Prix, ni me pregunten de que cojones se trata exactamente, a lo más que escucho son risas, si hay alguien que me pase un video con subtítulos al español, por la caridad, pásenme el link y pulgar arriba les doy. Y me olvidaba, si deseas recrear tus historias usando a la Shrine Maiden, existe un programa hecho en Flash llamado elcreate.sbwf hecho desde el blog alfas. Y todas las demás, fueron otro punto de partida para que sea conocido como hoy en día, empezando desde el ecovideo y acabando en Youtube u otro foro sea de anime, o exclusivamente acerca de este título. Partiendo de ello, cualquier novato empieza a confundir que si esto es un anime o un videojuego. Es tanta la cantidad de videos hechos por fans que me pongo a pensar que ni juegos archiconocidos como Mega Man, Zelda, Mario Bros, Call of Duty, God of War, Metroid, que, en tan poco tiempo, tendría tanta popularidad de forma rápida y explosiva a comparación de la mayoría de juegos mencionado antes que en muchos años, y, en muchas entregas, han llegado a ser respetables y lo serán por generaciones. Aunque el número de reproducciones de esta clase de videos son mayores a la de un gameplay subido. ¿Preocuparía en algo de este cierto panorama gaming? FANは著作権の問題を気にすることなく,東方プロジェクトのキャラクターが登場する漫画を描いたり,音楽をアレンジしたり,様々な二次創作を楽しめるのです。 Y así termino esta larga parte narrativa. Eso es lo poco que se acerca de Touhou, te comento que no soy muy muy fan de este título. Puedo considerarme un poco Touhou Fab, me es indiferente la verdad, no obstante, tengo algunas cuestiones y partes que no me convencen. Para empezar. Touhou nació como un videojuego, ¿está bien? Y aún sigue siendo un juego de dificultad extrema. Eso es lo mejor, mientras sea difícil e interesante un juego y con una banda sonora que le dé personalidad al ambiente, es bueno, excelente, y, épico. No obstante, todas las entregas son monótonas, si juegas cualquier versión obviando a primera y las de peleas, uno se da cuenta que es lo mismo, lo que animaría es que termines el juego para obtener un nivel extra y a lo mucho te desanimas porque es más difícil que uno de nivel lunatic. Preocupa un poco de que más vean a este título no como juego sino como un fanmade, fanwork y fandom. ¿Cómo es eso? A medida de que sacan nuevas versiones de juegos oficiales, obviando las versiones de peleas, los no oficiales y sus versiones Mugen, van naciendo desde nuevos covers musicales. Nuevos videos Pepe. Mangas, y, hasta los avatares Touhou. Un poco más, llegando a tener un anime de solo un capítulo y otro que tal vez sus fans lo vea como la versión oficial porque ahí aparece un personaje que salió en Lucky Star. Como también nuevos seguidores. Entonces, mi pregunta sería. ¿Serán fans de Touhou, o como juego? ¿O como fanwork, fanmade y fandom? Tom, bajo esta pregunta, puedo ver, en este sitio, al menos, la mayor abundancia de material hechas por fans, cuyo número de reproducciones puede llegar hasta 6 o 7 cifras. Pero, cuando un usuario sube un gameplay, el número de visitas es medianamente considerable. Habrán pocos casos en el que sí. El punto positivo de esto es que incita al espectador a que conozca esta franquicia o uneando cualquier otro suceso que esté a la moda. Pero, apartándolo del aspecto gaming. Habrán pocos usuarios que desearían que sea todo un 70% gameplay y un 30% fanwork, fanmade y fandom juntas. Y si en algún caso exista progamers. Son olvidados. No es que todo eso sea malo, si no escuchaste antes, lo positivo es que incita a que conozca esta franquicia. Siendo el otro filo de la espada. Que, lo ven, no como un juego esencialmente, mas si un anime o cualquier otra por el estilo menos juego. Por lo tanto, este título, a mi parecer, y desde este panorama, no lo toman mucho como un videojuego. Imagina esto. Kípale lo muy esencial de Touhou. Redúcele la cantidad de personajes. Kípale el diseño de Spellcard. Haz que la música no sea variada y sientas ese feeling que tienes ahora, y en consecuencia, aburrida. Acabaría algo así como un juego, igual de extremo, llamado Musijime Sama. Este juego, también Danmaku, tiene una dificultad de reputa madre. Y si no jugaste, es porque este juego no es nada popular. Y en consecuencia, pocos han vivido lo difícil que es esto y más desafiante para pocos pero no hay fans ni menos Touhou Facts. Me es tan extremo de que uno esté al tanto sobre las ocurrencias en Gensokyo. No por algo se sabe de que, para citar algunos ejemplos, Cerno es la más idiota de Gensokyo y la reina del número 9 circular debido a la novena entrega de esta saga, Also, junto con Rumia, Mistia y un par más conforme en el equipo 9. O a Eirin y la famosa frase Help me Eirin. O al trío entre Marisa, Alice y Pat Chowley, la verdad que desconozco el porqué de esa relación, por obra y gracia de sus fans tal vez. Y ahora que digo Alice Margatroyd. Se dice que su apellido proviene del personaje de Miss Murgatroyd de un libro de Agatha Christie. En el caso de Yukari, parece vieja, pero tiene solo 17 años. ¿What? Y si han sido 3 las Prince River, nada, son 4, su nombre es Laila. Y muchas cosas que solo un científico y bajo investigaciones y hallazgos históricos críticos de puta madre, se saben muchas cosas más extremas de lo que se sabe acerca de la Tierra hace billones de años. Vaya. A comparación de los juegos del momento, no hay tanta pero tanta imaginación de que los fans saquen una determinación hacia un personaje. Finalizando, si se sabe mucho acerca de esta franquicia, no es porque uno se pone a jugar mil o cien mil veces y llegues a comprender la trama, es porque la única forma de saberlo, claro, porque no sabes ni menos se yo japonés, es solo informándote desde la internet o también si se posee algún fanbook. Y, para los gamers, si eres de los que te agradan los juegos shoot em up eres exigente en la dificultad. Ese es tu juego, en mi caso prefiero mayormente a Touhou como un videojuego que como fanwork, fanmade y fandom. Hasta la próxima.